¿Consideras que tú me conoces? ¿De verdad? Si consideras que me conoces o quisieras conocerme más, necesitas saber dos cosas. Primero, que puedo vivir a base de Coca-Cola. Y segundo, que mis bandas favoritas en toda la vida siempre van a ser Rammstein y Alcohólica. Ahora bien, Alcohólica, y estoy seguro que muchos de ustedes ya lo saben, es una banda nacional, es una banda de Bolivia. Y es una de mis favoritas. He tenido el inmenso placer de que alguna vez el Vico Paredes, el vocalista, haya venido al estudio y hemos hecho un par de fotos brutales. Las voy a poner ahora en pantalla para que vean un poco. Pero he tenido la idea de que una de estas la volvamos un póster. Pero teníamos que subir un poco más de nivel. Entonces no solo lo vamos a hacer en Photoshop, sino que vamos a hacer un póster cinematográfico jodidamente épico en After Effects. Con animaciones, con partículas, con todo el power que se merece y que es digna de esta banda. Vico, si lo estás viendo, de verdad es un honor. Los admiro demasiado y espero que algún día hagamos un videoclip. Si imaginan que hagamos nosotros un videoclip de Alcohólica, creo que sería otro nivel de producción. Me mandaría todo el fucking equipo y lo haríamos nivel cine. Porque Alcohólica con ese estilo dark y el estilo dark también que tenemos en el estudio, pues ya sería una combinación súper increíble. Pero, sin más que decir, vamos al fucking speed art, que esta vez está demasiado bueno. Y vamos a poner de fondo una buena canción de Alcohólica a la Cristo. O sea, los derechos de autor me van a tocar a la puerta, lo sé, pero me la juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!